No hubo hasta ahora ningún ingreso al hospital por los problemas de la ceniza, ni ningún accidentado, por lo menos hasta el último contacto que fue hace media hora. El hospital está cerrado para la atención programada al público, no están abiertas las puertas de Nelflein para tratar de poner todo a disposición por lo que haya de emergencia. Los centros de salud están todos abiertos, la idea también es que sea un centro de recepción de pacientes con problemas respiratorios o algo relacionado con esto de las cenizas, y por ahora, como dijo el gobernador, lo único que se va a entregar barbijos va a ser a la gente que vaya a los centros de salud o al hospital con problemas respiratorios. Es importante saber que no es que cada barilochense tiene que tener un barbijo y hasta para estar dentro de la casa hay que estar con barbijos. La idea del barbijo es principalmente la gente con problemas respiratorios, los que tienen que salir y estar expuestos afuera a la intemperie, y si no, tratar de evitarlo o de última tener uno por familia para poder empezar a salir. Por lo menos hasta que podamos tener la cantidad necesaria para todos los que pierden, o sea, que no haya una desesperación por ir a buscar barbijos y que todos tengamos uno si no los van a ser realmente necesarios. Hoy los centros de salud cuentan con barbijos, pero la prioridad se le va a dar a las personas con problemas o alérgicos o respiratorios, o los que consultan, o todo el personal que debe estar afuera trabajando para prevenirlos. Y pero hay mucho olor a azufre, ¿qué puede causar esto en la salud? No, más que nada, más allá del olor, lo importante es toda la vía respiratoria, o sea, lo que se afecta es la vía respiratoria y la parte ocular. Entonces son las dos cosas, por eso es, si uno va a estar afuera con barbijos o con antiparas o con anteojos para evitar estas lesiones que se pueden producir. A veces son leves alergias y a veces son, o sea, alguna lesión por polvillo que entra que puede producir alguna ulcera de córnea, pero bueno, eso es a nivel de los ojos, pero lo más importante es la parte respiratoria. Doctora, ¿se han recibido algún tipo de emergencia, alguien con problemas respiratorios en el hospital? No, hasta ahora ninguno, gracias a Dios, para nada. ¿Qué pasa con la vista? ¿Alguna forma entonces de cubrirla? ¿Hablaban de antiparas? Si se sale afuera, anteojos que cubran bien la cara y antiparas, si no, si no se tienen, para no estar expuestos. Yo vuelvo a repetir, si podemos evitar salir, hoy no salgamos. O sea, el que tiene extremada necesidad porque va a tener que ir a hacer algo y ni hablar de las personas que tienen antecedentes respiratorios o alergias que no se asomen. ¿En cuanto a los niños, qué recomendaciones? Para mí eso es muy importante, que la gente, a veces el no ir a la escuela es, bueno, se quedan afuera jugando, entonces el no ir a la escuela es para que no estén en contacto, que no estén afuera, entonces no es que se quedan en casa y los hago salir a jugar afuera. O sea, los niños son como los más sensibles, entonces no es para que estén afuera, es estar adentro, buscarle muchas actividades y tratar de evitar, por lo menos ellos, que salgan. Si hay que ir a hacer compras, vayamos los grandes y dejemos a los niños guardados en casa. ¡Gracias!